Se le está complicando la cosa al doctorcito en el juicio. Pudimos ver ahí cómo el veredicto fue de 30 años al doctorcito y 40 años a Chiquito y a Luis, que serían los autores... La petición del Ministerio Público, que eso es lo que están pidiendo, que ese sea el veredicto. Sí, el veredicto. Obviamente, claro, ahora es que esto comienza, porque mucha gente está confundida con el asunto. No es que lo han condenado, es que es lo que el Ministerio Público pide. Mucha gente se está preguntando por qué 40 años para Chiquito y Luis y 30 para el doctorcito, cuando el propio Ministerio Público lo está acusando como actor intelectual. Porque es el propio Ministerio Público que lo acusa como el jefe de la banda. Autor intelectual. El autor intelectual cabe igual o más penas que los materiales. Entonces, esa es la pregunta que se están haciendo actualmente. Lo más relevante que pasó ayer fue que cuando estaban saliendo, Chiquito empezó a hablar muchísimas cosas con la prensa. Y les recordó algo al doctorcito, algo que prácticamente habíamos olvidado. Y es el incidente donde un amigo del doctorcito hizo un video el año pasado, cuando se enteró de que habían apresado a Chiquito y a Luisito como cómplices, supuestamente, de autores de este hecho. Y este muchacho, que supuestamente es amigo del doctorcito, un muchacho que se hace llamar Señor Jiménez en las redes sociales, en sus redes sociales, Señor Jiménez 23, grabó un testimonial diciendo, bueno, a mí me atracaron en mi casa y hay fotografías de los individuos que me atracaron y se parecen muchísimo a estos tipos. Y dio a entender que muy bien podrían ser ellos mismos y también dio a entender que podría, que Chiquito, estar involucrado en eso también. Creo que también habló de que en la casa de Chiquito se habían metido, habían atracado. También dando a entender de que podían ser ellos mismos que habían asaltado la casa del doctor Nastra. Entonces, ese elemento no se había, no se ha hablado en el juicio. Eso no se ha hablado. Eso lo habló Chiquito cuando salió ya, cuando vio que el Ministerio Público estaba pidiendo 40 años para él. Entonces, hay un video, luego de que este muchacho, Señor Jiménez 23, hiciera esta especie como de acusación a Chiquito, perdón, al doctorcito, el año pasado, yo no sé si ustedes recuerdan que el doctor Nastra lo invitó al programa de Alofoké. al señor Jiménez 23 y lo puso prácticamente a a pedirle perdón. ¿Sí? El señor Jiménez 23, sentado frente al doctor Nastra, le pidió perdón al doctor Nastra, le dijo, no, yo vine porque quería pedirte disculpas a ti, a tu familia, por eso, por insinuar eso. Y el doctor Nastra le dijo, bueno, nuestra familia sufrió mucho, por eso el comentario que tú hiciste, y más mi madre que te quiere mucho, pero está bien, nosotros de corazón te perdonamos, está bien, bendiciones. ¿Qué es lo que doy? Eso fue el año pasado. Y ahora mira, Chiquito, mira lo que dice, sí, nosotros atacamos a Jiménez, a su amigo, y le quitamos un millón, un millón, que el mismo, que coincide con lo que el mismo Jiménez denunció en su video, cuando dice, sí, me quitaron un millón en prendas y noventa mil pesos en efectivo. Sí, sí, pero el Chiquito es un delincuente que está preso, que vio ese video, y ahora no quiere coger la chirola él solo, y lo que él diga, hay que cogerlo con pinza. Entonces, la defensa, no, no, yo estoy narrando, yo estoy narrando, no, diciendo lo que hay, yo estoy narrando, porque lo que la defensa de Doctorcito, lo que está alegando ahora, es que el Doctorcito es culpable, sí, de una mala juntiña, de establecer relación de amistad ocasional con dos delincuentes que se dedicaban a atracar, y que por esa mala decisión, pues en un momento que se encontraban juntos, pues pasó el hecho, pero que él no tiene nada que ver, que es lo mismo que el Doctor Nastra no ha venido diciendo, la mala junta de mi hijo, es la mala junta, la mala junta, ese fue el único error del Doctorcito, la mala junta, pero él no, no tuvo incidencia, no, no es como, como dicen los propios implicados, que el Doctorcito era prácticamente, el jefe de la banda, porque era quien ubicaba a las personas, para que ellos entonces fuesen a atracarlas, que hubo un momento en el juicio, cuando Doctorcito dice, ¿ustedes creen que, mírenme, yo tengo 19 años, ¿a quién se le ocurre que yo sea de jefe de banda? Miren, pero mírenlo a ellos, miren el perfil de esa gente, mírenme a mí, yo lo tengo todo, como que, a él no le hace, o sea, no tiene esa necesidad, el Luisito casi se para ahí, casi le iba a entrar, él se paró, después de entrar, le lo agarraron, entonces, esa es la defensa ahora, señores, van a tratar, lo único que sí, les voy a decir algo, porque acuérdense que, parece que dentro, como se dieron los casos, aparentemente, no hay pruebas contundentes, que involucren a chiquillos, al doctorcito con el hecho realmente, porque ni siquiera hay pruebas contundentes, de que, de que Joshua fue atracado, no, no, es que no fue atracado, no, es que la historia, inclusive, los abogados, escúchame, Maragallo, los abogados, inclusive, de la familia Joshua, narran el hecho, y tienen su storytelling, en el hecho, evidentemente, ellos buscan castigo, por Joshua, y mira el giro que ha tomado, que esto es interesante analizarlo, desde el punto de vista, lo más objetivo posible, aquí, el gran tema, el gran meollo del asunto, es que hay una víctima mortal, porque atracó a estos los días, si el atraco se hubiese perpetrado, y no muere nadie, hubiese pasado sin verano y gloria, porque no hay un fallecido, ahora, el hecho de que, le pasara eso a Joshua, es lo que trae esto al tapete, y lo dimensiona, la vinculación del hijo de una figura pública, vamos a estar claros, entonces, que es lo que dice la narración, hubo un asalto, en una parte cercana de la discoteca, se arma un zaperoco por eso, tan, varia gente sale a mirar lo que está pasando, entonces, el mismo abogado de la familia, Joshua dice, Joshua que tenía su vehículo, iba para, vio el movimiento, se iba para su vehículo, para movirse a salir ahí, porque hay un asalto en el momento, y, los asaltantes, cuando ven a Joshua, que se dirige su vehículo, creen, eso lo dice la familia, creen que va, de que hubo un arma, tipo, tiran para dispersar, e impactan a Joshua, entonces, que es lo que voy a hacer aquí, primero, el asalto no era él, era otra gente, ¿dónde está esa gente? ¿eh? Esa es la gran pregunta, ¿dónde está esa gente? Eran dos personas, una muchachita, eso es clave, supongo, o sea, no era Joshua el asalto, era otra persona, ¿qué han dicho esas personas? ¿han corroborado esa versión? ¿que era así? Entonces, a Joshua se le pega un disparo, ¿verdad? Como de advertencia, como de, 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 de armar un corre-corre, para que no se sienten ellos, ellos pueden escapar, lo que tú quieras, ahora, ¿quiénes son los que están asaltando directamente? ¿quién es el que tiene el arma en la mano? No es el doctorcito, él estaba en el equipo, es parte de la banda, él no es parte de la muerte, por eso, ¿no? Y eso es un homicidio, no es un asesinato, o sea que, es un término, Ah, ¿verdad? Sí, no importa, pero bueno, no fue, no fue, no fue eso planificado, ¿no? La, la pérdida de la vida de Joshua no fue planificada. Obviamente. Ese es el tema. Digo, por eso es que se pregunta a la gente, ¿por qué el doctorcito le están pidiendo, o sea, tiene menos pena que los otros? No, pero no, pero vete, pero vete, vete, que la acusación no está basada, no está basada en la muerte de Joshua. No. Fíjate la acusación. En la organización. Oye, lo que se está acusando, porque lo que se está buscando, no necesariamente que en justa medida se pague, no, vamos a buscar la forma de que paguen más porque ya hay un muerto en la jugada. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, esto es un asalto violento, agravado, con qué sé yo quién, 30 y 40 años. No sé si tú me entiendes. Y yo con esto no estoy defendiendo, estoy analizando la situación de lo que pasó. Entonces, ¿qué está haciendo la barra acusadora? O la defensa, ¿verdad? El equipo jurídico de la familia de Joshua. No. Ok. Si acusamos por la muerte de Joshua, solamente va a pagar lo que dispararon. Porque el doctorcito no estaba ahí. Pero yo quiero que pague el doctorcito. Porque él es parte de la banda que estaba atracando, que eso produjo ese asalto, el fallecimiento de mi hijo Joshua. ¿Cómo lo involucra? ¿Cómo él paga también? Porque él es parte de la banda. Ok. En lugar de irnos por asesinato, vámonos por el asalto. Un asalto agravado, que se desbordó, y eso causó la muerte de Joshua. Entonces, aunque él no le pague en 40, pongámosle 30. A nosotros, 40. Entonces, al doctorcito, por ser parte de una banda que asaltaba, que se ve involucrado en un asalto que salió de control, que usted anda con armas. Si usted anda con armas asaltando, ¿qué usted va a hacer si se sale en el control con usted con un arma en la mano? Bótala y sale corriendo. Usted la va a usar. Entonces, en eso se basa el abogado para decir, bueno, si usted tiene un arma y usted va a asaltar, ¿está dispuesto a quitarle la vida a alguien? Ese es el problema, que yo no sé si hay pruebas de que muestren que él tenía el arma, tuvo contacto con el arma. No, los supuestos videos de que él tiene armas. Ah, ok. Sí, pero que él tenga armas, inclusive, que él haya tenido en su mano esa arma, no lo implica directamente. No lo implica directamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, la implicación se está buscando en que, como él era parte de la banda y la banda está asaltando y la banda hizo un asalto violento que terminó con una muerte, él también es corresponsable de eso. Los responsables directos, 40 años, pide el equipo jurídico, ¿verdad? Y para el responsable indirecto, le hacen del dulcito 30. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Joshua es víctima de un asalto agravado. Si se van solamente por el fallecimiento, bueno, Joshua fue víctima, que murió, dieron un disparo. Olvidémonos del asalto porque no era el que le iban a asaltar, pero le dispararon y él murió. Ok. ¿Quién disparó? Fulano. ¿Quién asaltó? Fulano y Mengano. ¿Eso son? Ah, pero el doctorcito estaba porque él le compra y se fue planificado. Ok. ¿Usted planifica en el asalto? Sí. ¿La asaltaron? No, no sé, pero usted hacía otro cuando viene a ver. Confiesen, está, doctorcito, por cómplice de asalto, le tocan cinco. No, eso es muy chido. Vámonos con asalto agravado y ese asalto agravado dejó un muerto. ¿Cuánto podemos pedir? ¿30? Pues ese es el cargo. No sé, tú me entiendes. Y eso es válido que lo haga el equipo jurídico de Joshua. Pero yo estoy diciendo a ti, objetivamente lo que está hablando es, aquí se está armando el caso, buscando la justicia para Joshua, para que se castiga a todo el involucrado de la forma más severa posible, independientemente de la forma. Eso me recuerda a mí como a este tipo, tú lo que eres, lengua y una placa, al Capone, ¿verdad? Que el tipo era, el tipo, ¿sabes qué? Era un mafioso, pero a él no cayó por mafias. No, fue por evasión de impuestos. Entonces le dieron por evasión de impuestos porque al final era que caguiera por eso. Le dieron durísimo evasión de impuestos. Tú sabes que dentro de las, en el juicio, se dieron los alegatos ya, digamos, dando los alegatos finales y la declaración, digamos, final, el discurso, por así decirlo, que dio Wesley Carmona, el doctorcito. Él dijo, por ejemplo, lo siguiente, que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, pidió perdón a la familia de Joshua Omar Fernández. Que debió comenzar por eso hace dos años. Que debió comenzar por ahí, ¿verdad? Desde el año pasado. Perdón, ¿por qué perdón? Bueno, le pidió perdón por lo que pasó. Por eso digo, pero espérate un momento. No entiendo. Está involucrado. Espérate un momento, pero espérate un momento, porque se está declarando inocente de los hechos que le imputan, ¿verdad? Pero pidió perdón a la familia, pidió perdón a su familia por no llevarse de consejos. Él dice que está muy arrepentido y esto y aquello, pero él dice que yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van, que si me van a hacer una condena que sea una justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático. Entonces, si usted se está declarando inocente, ahí usted está admitiendo participación, porque está diciendo si me van a hacer una condena que sea justicia, o sea, que sea justa. ¿Qué condena puede ser justa para un inocente? No debe haber condena para un inocente, porque yo soy inocente. Yo no estoy involucrado. Es lo que está diciendo que él es inocente de la muerte de Dios. No, pero él está... No, y de la asociación de malhechores también. Él dice que él es incapaz de hacerle daño a nadie. Que él no es jefe de banda. ¿Y qué asaltar? Pero estaba ahí. Escúchame, oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Es que si lo van a condenar, ¿verdad? Y la condena puede ser en base a que él estuvo con ellos, porque estaba con ellos. Él se está manejando y hizo un discurso preparado. Entonces, primero, él ni estaba por ahí. Después estaba por ahí, casualmente. No, después no era casual, sino que andaba con el coro y el coro improvisó un asalto y él fue víctima. Estaba en el medio. Luego de... O sea, ha cambiado la versión como cinco veces y todas las versiones que ha dado es evidentemente para defenderse. Esta es una más. Yo lo que digo es lo siguiente. Pero es peligroso, Mario, porque esta es la final. ¿Tú estás entendiendo? Obviamente. esta es la declaración final donde él está totalmente, o sea, se contradice totalmente porque está diciendo soy inocente de los hechos, de todos los hechos que me imputan, ¿eh? Pero dice en la misma declaración que si se le va a condenar que sea algo justo y no algo por presión social o mediática. Sí, pero que recuerda que el tribunal habla por una sentencia. Entonces la sentencia puede ser declarada o no culpable. O sea, están los términos y cómo se perciban los términos porque la sentencia al final va a dictaminar y lo va a dictaminar o culpable o no culpable. Sí, sí, claro, pero él le está hablando al juez, le está motivando a los jueces o a los jueces. Por todo, no te acuerdas lo que está contradiciendo. No, pero él está hablando de que si me van a condenar que sea justo, eso es lo que te estoy diciendo. Si usted es inocente no puede declararse otra cosa que no sea inocente. No, se declaró inocente, pero estoy diciendo, ahora, si yo soy inocente, me entiendo inocente, ahora, si me van a condenar, no me condenen por la presión social. No, él dice, si me van a condenar a la justicia. Hagan justicia, pero es que no pueda haber. Es lo que me toca, porque es que él no sabe porque él le toca. Oye, es lo que se están anteponiendo porque la presión social, porque él está vivo y el hijo del doctor y se movieron muchas cosas antes de llegar a este punto. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, aquí la verdadera víctima es Joshua, que no está aquí. La mamá dice, óyeme, por más que tu brinque o salte y por más que digan, la única que no puede haber su hijo y abrazar no soy yo. Él va a estar preso 10, 15, 5 días, él puede bajar y ver al doctorcito allá. El doctor. Yo tengo que ir a una tumba con dos flores a una lápida. Entonces, eso sensibiliza a la gente y hay una presión social encima del caso. ¿Qué tú crees que no tiene la presión del juez? ¿Cómo yo agarro y condeno a chiquitos y cosas y absuelvo al doctorcito sin que digan que me vendí, sin que digan que el doctor me dio los cuartos y a los foques también? No hay forma. Entonces, esa presión social la tiene el juez. Y hoy te dice, bueno, la implicación es de esta, pero vamos a agarrar y si no hubiese sido el doctorcito y si no tiene esa connotación social, yo descalgo a ese tipo y condeno a chiquitos que fue que dispararon. Ahora, no me voy a meter en ese vamos a darle 5 años del doctorcito para decir que lo tranqué también. Yo no, yo. A eso que está apelando la defensa del doctorcito no lo haga por eso. Si lo va a condenar, condenenlo por prueba que evidencien su vinculación, no por la presión social que tú sabes que en este país condenan por la presión social. Lo complejo de aquí es que yo veo que como que quisieran como meter preso a Chiquito y a Luis los 40 años que le pidieron y que el doctorcito quede como libre de culpa, ¿no? Eso sería como como lo ideal. ¿Lo ideal para quién? Para mucha gente. Para mucha gente. Pero el problema es que si son, si doctorcito sale inocente, estos tipos son inocentes también. Es muy imposible. Pero es que, oye, te voy a decir una cosa. Porque es que, primero, o sea, ¿qué evidencia hay de que fue el disparo de mano de uno de ellos que impactó el cuerpo de Joshua? No la hay. Y un perito analizó la trayectoria y dijo, es imposible establecer que de donde ellos estaban y donde estaba el muchacho haya podido, no lo puede establecer. Fíjate, o sea, no tienen esa evidencia. La otra, el otro asunto. ¿Y la discoteca? Lo que ellos asaltaron. Espérate, lo que ellos asaltaron, ¿dónde están esas gente que ellos asaltaron? ¿Dónde están? ¿Por qué no lo han citado? Y los videos de la discoteca, ¿por qué no los muestran? Los videos de la discoteca, ¿por qué no los muestran? Eso es lo concluyente. Y que eso no lo recoge mucho la prensa, que lo dijo, el mismo dijo, él está involucrado, dijo, ¿usted sabe lo que hay detrás de esto? Hay una vuelta armada para jodernos por la presión mediática. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Me la quería reservar, pero la voy a tirar. ¿Qué yo veo de este caso? Que esos muchachos lo implicados, directos, lo que asaltaron, los que tenían el arma en la mano, están bataleando porque están solos. Dicen, bueno, el donocito tiene a su papá con pila de millones atrás. Que sea Pato o Gallareta, si a él lo condenan, él va a tener Alaska. ¿Sabes lo que es Alaska? Claro que sí. Él va a tener Alaska, yo no. Y si al final van a joder uno y van a sacar a otro, el jodido soy yo. Y él va a salir porque tiene su papá con power. ¿Verdad? Ahora, la presión mediática quiere un condenado. Y si va a un condenado soy yo, o sea que yo no me salvo, no hay forma, dice él. Yo, y el tipo está pataleando, tiro para antes dos que esto está amarrado como aparenta estar amarrado. ¿Verdad? Porque quieren encontrar un culpable porque hay una presión social sobre el caso. Porque la sociedad dominicana no va a perdonar que ese muchacho lo deje muerto sin un asesorcionado a Joshua. No va a perdonar eso, está encima del caso. Entonces, ¿qué está haciendo el muchacho pataleando? ¿Me voy a joder? ¿Por qué nos jodemos todo? Él estaba. Esto está amarrado. ¿Por qué no sacan los videos? Porque yo, acuerda que ellos insistían su versión inicial que ellos no vendían para allá nada. Que ellos asaltaron, que ellos no son culpables de eso. Pero después que lo amarran, que ellos saben que la cosa está y que supuestamente denuncian ellos que están amarrados por detrás. No, porque los los hijos también estaban. Que de una forma es como un medio de garantía de ellos que los estos metieron la vuelta porque si va a haber un acuerdo de cierta impunidad que lo involucren a ellos también y nada más no se jodan ellos. No, si tú me entiendes. Entonces, ellos para mí están haciendo un pataleo de involucramiento de todo, tirando todo para adelante. Yo estaba y él también estaba en los asaltos. Y si yo soy culpable de ese amarre que van a hacer, de ese amarre que están preparando el Ministerio Público, él también tiene que ser parte de eso. Y si no van a soldar que nos suelten a todos. Entonces, para mí hay un pataleo de esos muchachos de los delincuentes. Hay un pataleo de ellos señalando a los torcitos que no es que yo estoy diciendo que sea inocente pero lo están involucrando más de lo que realmente están involucrados para ellos asegurarse de que no le apliquen el trompo a ellos solos. O todos toros o todos bancos. De la quinta pata Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y en la cajita de comentarios.